¿Quieres aprender a hacer el 8 horizontal hacia delante para danza del vientre? Quédate en este vídeo porque te voy a explicar cómo se hace. Hola, me llamo Zaida de dancepandemic.com y en este vídeo, como te he dicho antes, te voy a contar cómo se hace el 8 horizontal hacia delante. Lo primero que necesito es que mires este dibujo, ¿vale? Si no has visto mi tutorial sobre el 8 horizontal hacia atrás, vete a verlo, te linkeo por aquí abajo el vídeo porque es más fácil de hacer ese que este. En realidad el dibujo que vamos a hacer es el mismo, pero la dinámica, el movimiento en el cuerpo suele ser un poco más difícil, sobre todo para principiantes, y si estás aquí es lo que eres. Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar esto en el suelo. Es un 8 tumbado, no lo dibujamos en esta dirección, sino en esta, ¿vale? Horizontal. Lo ponemos en el suelo y se trata de combinar un twist de cadera, un twist como los twists de toda la vida, una cadera va delante y la otra detrás, con cambios de peso de lado a lado, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es un twist de cadera de forma que ahora la cadera que se nos ha quedado detrás es el lugar hacia el que vamos a llevar el peso, en mi caso es la izquierda, supongo que la tuya es la derecha, ¿vale? Entonces, cadera izquierda detrás, twist, cadera izquierda detrás, cambiamos el peso a la izquierda, con el peso a la izquierda hacemos twist. Ahora la cadera derecha se nos ha puesto detrás, cambiamos el peso hacia la derecha. Twist, cambio de peso, twist, cambio de peso, twist, cambio de peso, twist, cambio de peso. Como podrás ver, estoy haciendo el 8 hacia adelante. Estoy haciendo como círculos hacia adelante y esta es la otra forma en la que puedes entender este movimiento. Un círculo hacia adelante con la cadera izquierda, un círculo hacia adelante con la cadera derecha. Te muestro exactamente lo mismo de espaldas para que lo entiendas con otra perspectiva. Tendríamos. Twist y la cadera que se nos ha quedado detrás es el lado hacia el que vamos a llevar el peso. Twist, peso, twist, peso, twist, peso, twist, peso. Como veis, estoy haciendo como círculos hacia adelante con la cadera. Y este es el 8 horizontal hacia adelante. Si te ha parecido útil este vídeo, si te ha gustado, por favor dale pulgares para arriba en YouTube. Y vete a mi página web. No, suscríbete a mi canal de YouTube antes de ir a mi página web. Vete a mi página web dancepandemic.com Y suscríbete a mi boletín de noticias porque comparto cosas en los emails que no comparto en ningún otro sitio. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Se me ha ido la olla. Se me ha ido la olla. Oh, tenemos un invitado en el vídeo. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Gracias.